Chichita que no vale Empezamos Éxate compadre A ver Unos cuantos más brutales que vamos 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 a ver ¡Gracias! 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 Salen buenos zapateros pasés sol eso va a ser eso, va a traer algo y choca eso, eso y lo he hecho en la rima a ver, a ver, echen un fuerte aplauso para los otros compañeros que sean bien y choca chicao y váñanos a los cabrones eso, eso y a ver, echen un grito a esa gente de palazos de México ¡Echen un grito! 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 Porque el niño me dice bala, si se ve de sombrero y ya verán como alevar ¡Vaya! ¡Ay no mamá por Dios! ¡Por Dios que más tanto presente! ¡Por Dios que está ganando la corona! ¡Y ya me lo tiene con el interés! ¡Y ya me lo tengo perdido! ¡Y ya me lo tengo perdido! ¡Y ya me lo tengo perdido! ¡Vaya! 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 Me dicen enamorado, pero me dicen sonada tengo Tú lo tendrías en el negro, si hay negro, pero con suelo Porque si ves a tu calla, no me le das para ver Me llamo con Dios, con Dios que ahora tú vengo Que me siga la mejora, que me traje feliz Que me voy a ser un lloviendo Mi muero de muero y no va a que vea como el rico Me llamo con Dios Mi muero de muero y no va a que vea como el rico